¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Hoy tenemos otro video, algunos regalos que me dio mi novio y en este caso son estas rosas que son jabones, pero tienen una forma de rosa cada una este es un rosa el más claro, este es un rosa palo y este ya vendría siendo el fuchsia vienen así en su moñito, como ven dice rose garden, están súper bonitas y no son las únicas que me regaló también tenemos estas en diferente color, este que es un azul fuerte y este que es un azul menta o azul claro solamente vienen cuatro rosas, les voy a poner por acá el otro paquete Aparte de estos hermosos jabones en forma de rosa, me regaló otros productos que vamos a ver que por cierto quiero agradecerles a las chicas que estuvieron conmigo en instagram que tuvieron la oportunidad de que hiciéramos una dinámica que se llamó preguntas y respuestas ustedes hacían las preguntas, yo respondía y una de las preguntas que más abarcó y que de hecho fue muy repetida era cuánto tiempo llevaba con mi novio, este 24 de febrero cumplimos 6 años por lo tanto él tuvo este tipo de detalles que están hermosos y les voy a presentar los demás productos también me dejó este labial que es de la marca Missha al igual que los jabones este me gusta mucho su empaque que es un color dorado, vamos a abrirlo para que vean el tono ahí se puede ver el tono, es un tono nude con un subtono rosa, está súper chulo el empaque estos labiales son humectantes, yo tengo uno en rojo que me había regalado anteriormente son muy humectantes, son muy cremositos y no te duran mucho tiempo pero te enamoras del empaque y de duración aproximadamente como unas 3 horas no más pero cuando no te quieres maquillar mucho es una buena opción observen como está la punta del lápiz labial está bien bonito también las chicas que me siguen por redes sociales se enteraron primero que me llegaron estas 5 sombras igual en el mismo regalo estas 3 anteriormente ya me las había dado pero estas son las nuevas, son tonos satinados vean este es un dúo, este es 3 en una sola sombra y estas son individuales pero hay muchos más tonos como los que pueden ver aquí arriba este moradito y este está repetido ahorita vamos a ver los swatches y los voy a quitar de su empaque para que los puedan ver mucho mejor este azul hermoso que también tiene destellos le voy a poner el dedo vean y lo vamos a swatchar por acá tiene, se le puede quitar este plástico y parece que también tienen paletas para poner las sombras que viene así y también me dio como estas que vienen 3 en una sola sombra que son diferentes tonos de morado este que se ve acá no es claro, es un morado también pero muy clarito un violeta y un morado un poquito más oscuro es el juego de 3 morados a ver, es que es difícil agarrarlos ya que están muy pequeñitos ahí se ve un poquito vamos a hacer los swatches por acá y si pigmentan bastante bien pero si les digo todas son satinadas ninguna es mate a lo mejor porque yo he visto su página de Nisha tiene tonos en su mayoría satinados o con shimmer no he visto mate sin embargo hay que buscar tiene una sección exclusivamente de ojos y a lo mejor hay probablemente buscando en las sombras pero bueno en este caso solamente me trajo sombritas satinadas eso sí, hermosas y muy pigmentadas estos son los tonos estos que ven aquí son los que él me regaló recientemente estos 5 estos son los que ya tenía anteriormente de hecho estoy checando que estos dos ya están repetidos entonces lo que voy a hacer es separarlo y voy a juntar algunas cosas para un próximo sorteo y bueno en esta ocasión voy a quitarle los empaques para que puedan ver mejor los tonos y también vamos a hacer swatch ahí se aprecian mejor los tonos estos dos últimos son los que les menciono que son tres tonos diferentes son el borado, el violeta y un color lila más claro en Nisha hay este tipo de presentación de sombras también hay dúo como este café con un color melón muy bonito también hay individuales como este que se ve muy blanco pero es aperlado es precioso este blanco y bueno tengo también estos que yo ya les hice swatches ya quiero usarlos chicas si son muy pigmentados ahorita les enseño los swatches pero vean son así y también quería mencionarles que estos empaques son muy sencillos porque se puede pasar a una paleta los puedes depotar y la verdad es que está mejor porque estos empaques son plástico y como que abarca mucho espacio vamos a presentarles los swatches que por cierto van a ser así como están ahorita ordenados por acá los tengo ya vean todos son satinados con brillo y bueno voy a comenzar con este clarito que es el que están viendo acá es el primero es un color bronce aperlado el siguiente es como un verde olivo el tercero que es este es este que están viendo acá es más claro el azul es precioso este azul ahí está y bueno de este como son tres traté de ponerlos aquí están los tres tonos morados después del azul aquí se pueden observar a lo mejor se ven ahí blancos pero son moraditos en diferentes tonos de morado este dúo que están viendo acá de café esto es repetido por eso ya no se los muestro y este sí porque es café con aquí está se ve como un tono moradito pero no lo es es café y este es un tono más claro y el blanco este que está aquí solito que por cierto creo que si se alcanza ahí ya ver el diseño como de flor tiene muchos destellos y es este que están viendo acá vean como brillan bueno ahí están todas las sombras estos son los cinco que yo recibí apenas y estos son los que yo ya tenía que por cierto creo que ya les hice un maquillaje con estos productos con los tres primeros vamos a realizar un maquillaje posteriormente con los productos de Missha que tengo porque ya son bastantes y bien podemos hacer un buen look con productos coreanos como los que están observando estos son dos esponjitas de la línea Sinactur de Missha son dos piezas sirven para el maquillaje de hecho aquí dice hecho en Corea es un aplicador para el rubor la verdad es que están bien bonitos y ya los abrí están muy suavecitos me va a servir súper bien este producto dice que para los polvos pero lo puedes utilizar para el rubor pero creo que lo voy a utilizar un poco más para los polvos compactos este producto para los ojos es un contorno de ojos se llama así BB Boomer y bueno tiene muchas funciones pero ahí dice cosmético con función dual cuidado de las arrugas y es un blanqueador es un BB Cream Boomer mejora la adhesión del BB Cream dejando una piel más brillante es muy cierto tiene como una iluminación te deja la piel muy bonita y bueno también dice que es una crema estimulante que aumenta que aumenta el poder adherente y la duración de la BB Cream o bien también puede ser tu base de maquillaje y cuando se aplica previo a la BB Cream hace que su piel sea más brillante sin ingredientes de perla antioxidantes y humectantes resultan en una piel más radiante y al mismo tiempo humectante este me lo acaba de regalar yo ya tengo uno en uso y me gusta mucho por eso les digo que si les deja como una iluminación muy bonita a la piel y este bueno ya es mi reserva ya para terminar con los regalos que me dio mi novio también me regaló este que pareciera una cartera así a simple vista pero no lo es ahorita lo vamos a abrir igual Misha este ya lo abrí porque ya saben que soy una desesperada y me encantó el empaque vean ese en dorado así en dorado no tiene nada solamente las letras Misha y bueno también su cierre nos dice igual Misha ahí ahí creo que si no se va a alcanzar a ver pero bueno aquí están sus siglas vamos a abrirlo y no es una cartera es un portabrochas y tiene algunas bochitas también en este caso él quiso combinar en este juego vienen estas pero bueno él le metió estas también que me dice que no se decidía si regalarme las rosas o estas que son en color madera está super padre solamente dice Misha y bueno este serviría bien para los polvos o para el rubor y tiene ahí un pequeño espejo que le tengo que quitar esto que es una pegatina para que pues no se ensucie básicamente y este para meter aquí las brochitas y este también contiene tres son seis son siete brochas y esta ocho que le voy a dar mucha utilidad porque este ya es como un empaque para viaje y me encantan están bien suavecitas solamente necesito lavarlas no lo he hecho porque apenas no tiene mucho que me lo dio se sienten tan suavecitas las voy a estar lavando hay varias sucursales ya en el centro de la ciudad de México de Misha se los voy a dejar en la cajita de información bueno estos fueron los regalitos que recibí de mi novio es muy especial este tipo de detalles porque como les comentaba al principio cumplimos un año más de novios nos llevamos excelente nos vemos en un próximo video las quiero mucho y que tengan excelente día tarde o noche